Último Minuto Buenas noches, gracias por acompañarnos con información de Último Minuto. Seguimos actualizando lo que ya les contábamos hace un momento, los cortes de luz que han afectado parcial o totalmente a distintas comunas de la región metropolitana. Se contabilizan por lo menos 12, de acuerdo a la información por ahora, también parcial, porque se ha estado haciendo recién el levantamiento de la información respecto de las causas que generaron este corte. Aparentemente una falla en la subestación Cerro Navia, así como también la extensión de esta falla que estaba afectando a distintos lugares en la región metropolitana. Un masivo corte que se reportó pasada a las 8 de la noche, en algunos casos bajó la intensidad del suministro eléctrico, el voltaje propiamente tal, pero no generó cortes y sin embargo en otros derechamente se fue la luz. Esto afectó parcial a algunas comunas y de forma total también a otras. Ha vuelto el suministro de energía eléctrica, pero también en algunos lugares donde volvió, también se volvió a cortar, por lo tanto es una situación que se mantiene todavía muy inestable en distintos puntos. Vamos a ir con Pablo a Barça primero, tenemos desplegados distintos equipos en diferentes lugares también de la capital, pero con Pablo a Barça en Ñuñoa para conversar también sobre cómo se ha enfrentado en ese lugar y cómo se ha vivido también este corte de luz al término de esta semana. Pablo, buenas noches nuevamente. Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Claro, porque son diversos puntos desde la capital donde finalmente se registra este corte de luz y que durante los últimos minutos se ha ido restableciendo, pero hay que ser bastante cautos también en ese punto. ¿Por qué? Porque claro, en el grueso si hablamos de una comuna, ya al menos un 90%, 95% hay electricidad, en este caso Ñuñoa, pero si vamos a sectores, acá en este sector específicamente, en Vicuña, Maquena, Conir a Razaval, hace prácticamente cinco minutos que se restablece el servicio eléctrico. Se notó mucho, acá recordemos que es una zona que está prácticamente repleta de edificios y es ahí que la gente comenzó a encender las luces de sus departamentos y también de sus locales comerciales. Llama la atención, eso sí, estábamos hace algunos minutos en la Villa Olímpica, ¿dónde hay calles? ¿Dónde la mitad tiene electricidad y la otra mitad no? Algo que también nos reportaron los propios vecinos ahí de la zona, no es solamente el tema de la luz que está yendo y volviendo, sino que además está el tema de las telecomunicaciones, del Internet, específicamente las redes móviles, donde también hay un problema con los teléfonos, incluso algunos dicen que se les fue el Internet, derechamente. Entonces, claro, ahí está la preocupación, también las autoridades han hecho este llamado, tener precaución a las personas que si bien estamos en cuarentena todavía, siguen trabajando algunos deliveries también, el servicio de transporte, taxistas, y es ahí donde se hace este llamado a que los, en este caso, semáforos puedan tener algún tipo de descoordinación. Claro, ahí hay que tener bastante cuidado y obviamente ya en las zonas donde no hay electricidad, bajar la velocidad porque hay mucha gente, muchos trabajadores de delivery, nosotros también obviamente hacemos ese llamado a que tengan precaución con ellos. Así que la gente, al menos acá en la comuna de Ñuñoa, están muy atentos a esta situación porque la baja de electricidad también lo puede complicar. Algunos de ellos nos dicen qué pasa con nuestros artefactos electrónicos, con el Internet, insistir obviamente en eso, así que también está todo esto obviamente en investigación, pero tú lo mencionabas, así que incluso el coordinador eléctrico nacional informó de este corte de suministro en diversos sectores de la región metropolitana debido a esta falla en la subestación Cerro Navia, una pérdida estimada de 830 megavatios. Así que se trabaja la normalización, algo que ya se ha ido dando durante los últimos minutos, entonces como te comentaba, al menos acá en la zona oriente de Santiago, en específico Ñuñoa, Providencia, La Reina y también algunos puntos de Las Condes. Así que eso es al menos el reporte que tenemos desde esta zona, nuevamente hacer este llamado, tener la precaución, incluso se han hecho algunos llamados a bomberos en el tema del restablecimiento, alguna persona que quizás estaba en algún ascensor, tener la precaución, tomar obviamente las precauciones del caso de este corte que va y vuelve, insisto, está muy inestable la electricidad y a la cual nosotros estamos atentos a esta situación. Así que nosotros nos despedimos con estas imágenes y estamos en contacto ante cualquier novedad. Pablo Barza desde la comuna de Ñuñoa con la información que nos entrega a esta hora. Aprovechemos de revisar también lo que estaba publicando en su cuenta en Twitter, el coordinador eléctrico que representa al sistema eléctrico de nuestro país, donde la información que publicó hace muy pocos minutos estaba informando, de hecho, que había dado la instrucción de normalizar el 100% de los consumos afectados luego de este corte de luz que se registró esta noche en distintas comunas de la región metropolitana y que las causas van a ser investigadas. Ha instruido normalizar entonces este corte el coordinador eléctrico, pero por ahora todavía se están informando que se mantiene en algunas comunas la falta de suministro de energía eléctrica. Esto fue publicado hace 16 minutos y 17 minutos aproximadamente. Y bueno, a partir de aquí hay que empezar a mirar entonces cuánto tarda en normalizar el servicio la empresa Enel, porque es precisamente, de acuerdo a la información que se ha entregado hasta esta hora, una falla en la subestación de Cerro Navia, falla que por ahora se desconoce por qué se generó. Vamos a estar monitoreando eso, pero mientras tanto también tomándole el pulso a cómo lo está viviendo la ciudadanía. Por ejemplo, vamos a ir hasta la comuna de la Florida, conversamos con nuestra compañera Caterina Mata. ¿Cómo estás, Caterina? Buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Tal como tú lo decías, no se sabe todavía cuáles fueron las causas de este corte de luz. Nosotros nos encontramos en la Florida, específicamente en el paradero 14, en Vicuña, Maquena. Hemos hecho un recorrido por la comuna durante los últimos minutos y hemos visto que la luz ha vuelto paulatinamente a este sector. No hemos encontrado ningún lugar de la comuna de la Florida que tenga un apagón total. Sin embargo, algunos vecinos comentaban que se había dado una baja de voltaje en este sector y que se había generado una intermitencia. Lo habían comentado anteriormente, que esto no solo ocurrió acá en la Florida, sino en distintas comunas de la región metropolitana, donde se presentó esta intermitencia en el servicio eléctrico. Esta baja de voltaje también permitió que fuera y volviera la luz, cosa que pasó también en el paradero 16 de la Florida, en el paradero 14 y en distintos sectores de este lugar, donde la luz iba y volvía. Los usuarios de Twitter también y distintas redes sociales estaban reportando lo que pasaba en esos sectores y nosotros al hacer este recorrido por la comuna y ver dónde había y no había luz, pudimos encontrarnos también con diversas patrullas de seguridad del municipio que estaban recorriendo, al igual que nosotros, para cerciorarse en qué partes de la comuna había y no había cortes de luz. Actualmente, en este específico sector de la Florida, que es el paradero 14, en Vicuña, Maquena, hay luz. El suministro eléctrico ya volvió hace bastantes minutos atrás, pero siguen habiendo sectores de la comuna donde se mantiene esta intermitencia, que la luz va y viene. Cuando nosotros veníamos en camino hacia este sector, nos tomamos también con algunos semáforos que se habían apagado y que se encontraban también sin suministro eléctrico, no solo en este sector de la Florida, sino que en comunas aledañas, como Macul y San Joaquín, donde también se ha estado volviendo el suministro eléctrico y se mantiene esta intermitencia. Catarina Mata, desde la Florida, también reportándonos entonces cómo se vivió en esa comuna y con esto que les describíamos, que pareciera ser entonces la tónica que se ha repetido en varias comunas de la región metropolitana, donde el corte pareciera recuperarse y nuevamente se presenta y por lo tanto ha sido muy difícil poder restablecerlo en al menos algunos sectores de distintas comunas de la región metropolitana. A la espera entonces de la información respecto de las causas reales que provocaron este corte y también cuándo se va a poder recuperar la situación del suministro de energía eléctrica, seguimos conversando con nuestros periodistas desplegados en las calles, como lo estamos viendo ahí en pantalla. Mientras tanto, gracias.